Noticias desde la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Les saludamos cordialmente en este jueves 30 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo, iniciamos. Aprueba Congreso de Jalisco licencia para que el legislador Héctor Pizano Ramos de Jezucurul podría asumir la Secretaría del Trabajo. Inauguran autoridades estatales Ventanilla Multitrámite en Guadalajara. Los ciudadanos obtendrán a más rápido permisos para licencias de construcción o la apertura de negocios. Reubicarán de forma temporal a comerciantes asentados en la zona de obras del Tren Ligero. Aclaran dudas, diputados, sobre la propuesta de reestructuración del presupuesto 2015 del gobierno estatal. Se reúnen con el secretario de Finanzas, Héctor Pérez Partida. Redoblan esfuerzos cuadrillas municipales para tapar baches que dejan las lluvias. Vecinos de Guadalajara piden mayor seguridad en sus colonias y que los policías se esfuercen por recuperar la confianza social. Autoridades estatales logran la liberación de 33 ejidatarios e indígenas detenidos en Colima por diferencias en límites territoriales. Llaman la atención a estudiantes de la Universidad Panamericana que por desconocer el reglamento de policía y buen gobierno cometieron faltas administrativas al escalar la Aminerva para tomarse fotografías. Sus hijos le pedían que les leyeran un cuento, pero como no sabía leer, fingía contárselo a hacer la historia de Rosa Pérez y otros 875 adultos que con esfuerzo concluyeron su educación básica. Comenzamos con los detalles de la información. El gobierno del estado elimina trámites excesivos en Guadalajara con la instalación de una ventanilla única. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, inauguró la Ventanilla Única de Trámites y Licencias de Guadalajara, con la que dijo se reducirá el tiempo que se empleaba para solicitar un permiso de construcción o instalación de algún comercio. Como se ha comprobado, resuelve con cinco trámites en tres semanas lo que antes se representaba con siete trámites y una espera de tres meses. Este tipo de ventanillas provoca el incremento de un 5.7% en la inversión de las construcciones y negocios, así como un aumento del 16% en la recaudación de impuestos por la incorporación de más empresas al padrón de obligados. El presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández, señaló que además se erradica la corrupción e invitó tanto a constructores como a los emprendedores a que se apropien de la ventanilla y velen por su buen funcionamiento. Creo que los sistemas, las herramientas tecnológicas son muy importantes, pero se vuelven más cuando funcionan adecuadamente. La ventanilla Única se ubica en las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas Municipales de Guadalajara, sobre la calle Hospital, casi en su cruce con Calzada Independencia. Con imágenes de José Luis García, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó realizar un censo de comerciantes y locatarios ubicados en la zona del santuario, que son afectados por las obras de la línea 3 del tren ligero, a efecto de que sean reubicados temporalmente. A través de la Secretaría de Promoción Económica se buscará asesorarlos para que puedan acceder a programas estatales y federales de apoyo para mejorar sus negocios. El cabildo instruyó también a la Dirección de Protección Civil y Bomberos a verificar las condiciones estructurales y de seguridad de mercados, estancias infantiles y auditorios, con el fin de que no representen riesgo para la población. A finales de agosto comenzará la ampliación del ingreso al túnel de la Avenida Hidalgo en el centro de Guadalajara, informó el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos. La obra será asignada a través de una licitación pública, tendrá un costo de 50 millones de pesos del Fondo Metropolitano y la primera etapa durará dos meses. Ya ni caminar sobre la banqueta de la Avenida Lázaro Cárdenas y la Calle Cebada es seguro y es que hay un poste a punto de caer. Vecinos de la colonia La Nogalera en Guadalajara temen que de un momento a otro un poste de concreto perteneciente a una empresa de cable ubicado sobre la Avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con Calle Cebada se venga abajo. Aseguran que la estructura lleva más de un mes en esa situación y es que lo único que lo sostiene es el cableado de un poste de teléfonos de México, indicó Teresa Muñoz, habitante de la zona. Llegó un coche, normalmente en las lluvias se hace como un charco a la salida, entonces creo que el coche se descontroló o algo así y paró en el poste. ¿Hace cuánto pasó esto? Yo creo que como, no sé si un mes. Los transeúntes Alfredo Gutiérrez, José Luis y Teresa llaman a la autoridad correspondiente tomar cartas en el asunto porque ya no se sienten seguros al caminar sobre la banqueta. Puede caerse en una persona o un accidente a un carro o puede perjudicar a una vivienda. Aquí dan vuelta carros, trailers y muchas veces por la prisa que vienen los carros dan vuelta y lo recorren hasta la orilla. Porque mucha gente llega y se para ahí, llega a la parada del camión, muchas veces llegan corriendo, no sé, creo que está nada de caerse vilmente y sí, sí, para mí sí es peligroso. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, C7 Noticias. A marchas forzadas, personal del área de servicios públicos en Guadalajara tapa los baches que dejan las lluvias. Una cuadrilla de 12 personas del área de servicios públicos municipales arribó al cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y calles senderos del ferrocarril en la colonia Valle del Álamo en Guadalajara para tapar los baches. El supervisor de la dependencia, Mario Márquez, detalló que por lo menos utilizan 20 toneladas de material especial para tapar los baches que se generan en cada crucero durante el temporal de lluvias. Ayer se fueron en el crucero del 18 de marzo Lázaro Cárdenas del orden de las 20 toneladas y también estamos usando una subbase de un material que tenemos ya preparado en nuestras bodegas a fin de sustentar la subbase para que el bache que se pone con mezcla asfáltica ¿Aquí cuántas toneladas se van a ir? Del orden también, de las 20 toneladas. El automovilista Miguel Chávez y los peatones José Reina y Elisa Reyes dijeron que ya era hora de que taparan los baches y es que aseguraron que con frecuencia había vehículos con llantas ponchadas. Ya hacía falta, ya tenía esto más de 15 días que está impasable como ustedes pueden ver. Qué bueno, digo, me da gusto que estén haciendo esto porque pues hay muchos carros que se han estado descomponiendo a raíz de todo este inconveniente que hay con los baches. Pues eso es lo bueno, ahorita por eso me atravesé a preguntarle a qué le tiene uno que agradecer este mini bacheo y mal hecho, pero ya es algo, ¿verdad? Porque le estábamos viendo ahorita a mi esposo y yo que hay que pues como que limpiar más para que agarre más. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Por mantenimiento de redes hidrosanitarias, el CIAPA suspenderá el suministro de agua potable en la colonia Jalisco de Tonalá hoy jueves desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Si usted necesita más información o requiere del suministro de agua, puede comunicarse a la línea telefónica CIAPATEL 3668-2482. Dos fenómenos meteorológicos provocarán intensas lluvias, tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos fuertes en Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Durango y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Y es que un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro del país y tendrá interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México. En Zapopan se aprobó la asignación de $1.230.000 para la reconstrucción de las bardas perimetrales de dos panteones municipales que se colapsaron a consecuencia de la lluvia registrada semanas atrás. Las bardas afectadas fueron las del panteón municipal en el centro histórico, así como la de la población de la venta del astillero. Y la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente clausuró de manera temporal dos centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales en Guadalajara y Zapopan por no tener constancias de funcionamiento ni código de identificación de Sebarnat. Además, aseguró de manera precautoria 42.3 metros cúbicos de manera cerrada y leña, así como 220 kilos de carbón debido a que no se acreditó su procedencia legal. Ahora la primera parte de la información deportiva. Deportes. Las jaliscienses Linda Ochoa y Carly Nojosa demuestran su talento dentro del campeonato mundial de tiro con arco en Dinamarca. Ambas pasaron a la ronda de 16 avos de final. En esa etapa, Linda Ochoa se medirá a la venezolana Joanette Leal, mientras que Carly Nojosa se enfrentará a la alemana Karina Winter. Los clavadistas jaliscienses Iván García y Aranza Chávez tuvieron una destacada actuación dentro del campeonato mundial de natación en Kazán, Rusia. En la modalidad por equipos, los atletas aureazulis se ubicaron en la sexta posición. Esta prueba consta de seis ejecuciones entre ambos deportistas, tres desde la plataforma de 10 metros y tres desde el trampolín de 3 metros. Ixlavacán de los Membrillos será sede de eventos culturales y recreativos a partir del 31 de julio, como el primer campeonato infantil y juvenil de ciclismo que se realizará el próximo fin de semana, informó Jesús Hernández, uno de sus organizadores. Cabe resaltar que es el primero en la historia de este municipio y el cual estamos muy orgullosos de formar parte, de coadyuvar en el desarrollo deportivo de los ciclistas del Estado de Jalisco y de toda la República Mexicana. También estamos muy contentos de poder auspiciar un evento de talla nacional y un evento elite. El tesorero de la Asociación de Ciclismo del Estado, Juan Antonio Barba, aseguró que ciclistas de 28 estados confirmaron su participación en el evento. De verdad estamos contentos, vienen de toda la República Mexicana a este gran evento, gracias a Dios ya tenemos hoteles llenos, esperemos en que ya venga gente a Guadalajara porque los hoteles de Chapala ya se llenaron. Además se presentó el nuevo uniforme de ciclistas infantiles de Jalisco que fue patrocinado por el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. Bueno, un rally universitario los llevó a cometer una infracción al subirse a la Minerva y tomarse fotografías, de esto hablaremos luego de la pausa. La mantis religiosa es el único insecto que cuenta con un solo oído y se ubica en su tórax, por ello solo puede escuchar pero no sabe de qué dirección proviene el sonido. Noticias desde la calle El 30 de julio de 1863 nace en Daybone, Estados Unidos, Henry Ford, quien fundó la Ford Motor Company, considerado el padre de las cadenas de producción automovilística en masa, revolucionando la fabricación industrial. El 30 de julio de 1811 es fusilado el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Chihuahua. Proclamó el primer llamamiento de independencia en México, conocido como Grito de Dolores, en la mañana del 16 de septiembre de 1810. El 30 de julio de 1851 el arquitecto Manuel Gómez Ibarra inicia la construcción de las actuales torres de la Catedral Tapatía por orden del obispo de Guadalajara, Diego Aranda y Carpinteiro, ya que fueron destruidas por el terremoto de 1849. La construcción duró alrededor de tres años. Continuamos de 7 Noticias desde la calle. Vecinos en Guadalajara piden mayor seguridad en sus colonias y que los policías realicen acciones para que pueda recuperar la confianza de la sociedad. La reunión del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara se realizó en medio de explicaciones por la actuación presuntamente fuera de la ley de un policía y exigencias de los representantes vecinales por mayor seguridad. El titular de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, José Ángel Campa Molina, usó el foro al que asistieron representantes de sociedades de colonos, cámaras industriales de comercio y autoridades estatales para aclarar el arresto de uno de sus agentes, involucrado en el robo a una casa habitación. Aclaró que el policía cometió el ilícito en su tiempo libre, aunque después buscó refugio en una base al ser perseguido por sus colegas de Tlaquepaque. Y de acuerdo a su voluntad, quiso hacer justicia por su propia mano. Según tengo entendido, había empeñado una pantalla de televisión y quiso ir a recogerla porque esta no se la querían entregar. Y en ese sentido, se hizo acompañar de otras dos personas. En tanto, el jefe de seguridad de la capital jalisense explicaba la actuación de su subordinado Francisco Martínez Alcalá, actualmente sujeto a proceso penal, los dirigentes de las asociaciones vecinales exigieron más seguridad. Toda vez que es el ciudadano común el que debe efectuar las labores de policía, relató el consejero ciudadano de la Zona 1 o centro de la ciudad, Carlos Gustavo Robles Topete. En las zonas comerciales sigue habiendo motorratones, sigue habiendo bastantes robos en la zona de Chapultepec, en la zona de Santa Tere, en la zona centro. Muchos de ellos no se reportan porque ya muchos ciudadanos han tomado un poco la ley por sus manos y ellos se encargan de detener a los motorratrones hasta que llegan las autoridades. La lista de necesidades de seguridad no disminuyó en otras áreas de Guadalajara, como la zona 2, donde se aglutinan la mayoría de las colonias residenciales, expresó su portavoz Marina Aurora Velasco Ruiz. Actualmente tenemos un problema muy grave en la avenida Pablo Casals, desde Manuel Acuña hasta Montevideo, donde se están suscitando robos constantes de diferentes tipos. También tenemos un problema en la avenida Inglaterra, en todo lo que son las vías del tren. Y alrededor del lugar llamado Pueblo Quieto. La lista de denuncias ciudadanas señaló un aumento en el índice delictivo en robo de autos y autopartes, en los sitios donde hay cuidadores de autos cerca de escuelas, restaurantes y congregaciones religiosas. Otro factor es la oscuridad imperante en las calles. Falta y la antigüedad de las luminarias en toda la zona 2 propicia la delincuencia. Es urgente cambiarlas. El Consejo de Seguridad Ciudadana es un organismo apartidista que tiene el propósito de promover la participación ciudadana en la prevención y seguridad. Las imágenes son de Ariadna Quesada. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Dicta en la orden de aprehensión en contra de un sujeto que participó en la quema de vehículos el pasado 1 de mayo. La información en las breves de seguridad. Una mujer cruzó de manera imprudente las vías del ferrocarril en gobernador Curiel y Mojoner en Miravalle y fue arrollada por el tren. Para médicos de Cruz Roja y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos atendieron a la mujer quien resultó con lesiones en la cabeza que no ponen en riesgo su vida y fue trasladada a la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tres hombres irrumpieron en una casa del fraccionamiento Villa Fontana en Tlaquepaque. Fueron consignados por robo calificado y abuso de autoridad. Se trata de Juan Francisco Martínez Alcalá, de 34 años y elemento activo de la Policía de Guadalajara, Francisco Gómez Casillas, de 25 años y Eduardo Daniel López Ramírez, de 22 años. El Ministerio Público ejerció acción penal en contra de los tres. Por homicidio calificado en grado de tentativa y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, fue detenido José Bejarano García, de 20 años, en la colonia Lomas de la Primavera. El detenido señaló que trabajaba para un grupo de la delincuencia organizada vendiendo drogas al menudeo y ya fue consignado ante un juez. Con una nota intimidatoria, un hombre intentó amedrentar a la cajera de un banco localizado en Tonalá. Sin embargo, la mujer logró dar aviso a las autoridades, por lo que el presunto delincuente de 24 años de edad fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Fue dictada orden de aprehensión por delitos federales en contra de un sujeto que reconoció su participación en la quema de vehículos del pasado 1 de mayo. Se trata de Óscar González Hernández, de 33 años de edad, quien hace unos días fue detenido por policías de San Pedro Tlaquepaque cuando circulaba en una moto robada por la carretera a Chapala. Fue puesto a disposición del Ministerio Público y consignado por el delito de robo. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Y para los universitarios, la seguridad es un trabajo en equipo. El Área de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara busca incentivar entre los empleados la cultura de la denuncia para identificar los sitios en el interior e inmediaciones de los planteles educativos donde se cometen ilícitos. Esta información se comparte con las autoridades correspondientes que pueden proyectar operativos para disminuir la delincuencia. El robo a personas en las inmediaciones de rectoría también es una situación que preocupa, explicó el coordinador del programa Salud Organizacional de la Universidad de Guadalajara, César de Loera Rodríguez. Nos hemos encontrado casos de robo al salir del edificio, robo al salir de los cajeros que están alrededor de nuestro centro de trabajo, en este caso el edificio de la rectoría. A través de pláticas preventivas en temas de seguridad y salud, dirigidas a sus trabajadores y público en general, el miércoles último de cada mes en el Cineforo, la UDG pretende dislocar el triángulo de la delincuencia en el que confluyen un ladrón motivado, el espacio urbano y una víctima fácil, vulnerable y distraída. Las imágenes son de Ariadna Quesada. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Por el periodo vacacional de verano, la Universidad de Guadalajara suspenderá labores desde este jueves 30 de julio hasta el 16 de agosto. Hay que recordar que el próximo 17 de agosto, más de 50 mil alumnos de primer ingreso de licenciaturas y bachillerato en la UDG iniciarán su ciclo escolar. Por tomarse fotografías en la Glorieta Minerva, lo que está prohibido, estudiantes de una universidad privada fueron retenidos de manera momentánea por policías de Guadalajara. Algo fuera de lo común cambió el paisaje habitual de la Glorieta Minerva. Además de que la fuente no estaba prendida, un grupo de jóvenes escaló el monumento para tomarse selfies. Cuatro de ellos portaban en su rostro la máscara de Guy Fawkes, un ícono mundial de diversas protestas a raíz de que se usara la película V de Vendetta. Pero no se trataba de una manifestación de ideología ni otra clase de protesta social. Se trataba de una actividad escolar de estudiantes de la Universidad Panamericana. Como parte de un rally, los jóvenes tenían la tarea de tomarse fotos en diferentes puntos de la ciudad. Al llegar a la emblemática Minerva, los estudiantes aprovecharon que la fuente no tenía agua y subieron al monumento para tomarse selfies en diferentes poses. Por un momento lo hicieron sin problema, hasta que elementos de la policía de Guadalajara detectaron mediante las cámaras de vigilancia que los jóvenes irrumpieron el monumento. Los estudiantes fueron retenidos, ya que al subir a la Minerva infringieron el reglamento de policía y buen gobierno. Mauricio y Sarai López, dos de los estudiantes retenidos, desconocían que incurrieron en una falta administrativa. Nos vinimos a tomar unas fotos por una actividad que teníamos y pues nos detuvieron. O sea, sí hicimos algún leito, pero no creo que sea tan grave, pues un leito menor. Llegaron los oficiales súper agresivos, o sea, así como, ay, bájate, no sé qué tanto. Y es como de, oye, espérame, o sea, yo la verdad no sé del reglamento y no sabíamos que no se podía meterse aquí. Los elementos de la policía de Guadalajara corroboraron que no causaron daños al patrimonio municipal y dejaron ir a los estudiantes, con la advertencia de que otro acto similar podría originarles una sanción más severa. La autoridad está un paracepible, no lo tomen como una situación de, no lo tomen como una situación de presión, simplemente queremos hacer las cosas de la mejor manera. Todo quedó en una llamada de atención a los jóvenes y en un incidente anecdótico. Lo cierto es que la hazaña para obtener una selfie fuera de lo común pudo terminar en una tragedia si alguno de los estudiantes hubiese caído, ya que no es la primera vez que ocurre un accidente en ese lugar. Con imágenes de Sergio Olague, Luían y Salazar, C7 Noticias. Bueno, tiempo de presentar ahora la información del ámbito cultural. La cultura en breves. La historia de una mujer que se queda esperando a su marido, quien salió por cigarros, pero nunca regresó, es contada en la nueva cinta del director tapatío Manolo Caro, que después de Amor de mis amores y No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, regresa a la comedia sin dejar totalmente el drama. Se trata de Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Manolo Caro comentó. Es la búsqueda incansable, en donde, bueno, termina ella encontrando muchas cosas de él, muchas cosas que no conocía de ella misma. Y bueno, es una historia que vive en el dramedy, porque es como un drama, pero hay momentos muy cómicos. El filme es protagonizado por Luis Gerardo Méndez y Cecilia Suárez, que es quien encarna a Elvira, una mujer que a raíz de la partida de su esposo tiene que arreglárselas para sobrevivir con mil pesos y dos hijos. Sin duda es un paralelo, digamos, con un montón de mujeres que en este país salen adelante por sus hijos, por ellas mismas, por su familia y por sus propios medios. Y creo que eso también es algo, una de las cosas que me atrajo en la historia. Aunque nunca se imaginó ser dramaturgo, este oficio no lo pudo dejar. Señaló Hugo Iriart durante la conferencia que impartió en el Museo de la Ciudad y que fue organizada por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara. El teatro tiene una sustancia que lo hace rápidamente, te hace adicto a eso. La gente, los actores, se forma una especie de familia temporal. Iriart es dramaturgo y guionista ganador del Ariel por la película Novia que te vea. A las nuevas generaciones que se dedican a esta disciplina artística, el experimentado director de teatro exhortó. Tú no puedes aprender a escribir porque te enseña alguien. Tú tienes que aprender a escribir o a hacer teatro. Para escribir novelas o noveletas es recomendable formar parte de grupos que tengan en común el gusto por esta disciplina. Señaló la escritora tapatía Cecilia Magaña. Así que tome nota. El título del taller es la novela como espejo porque la premisa de la que vamos a partir es una cita de William Faulkner que dice una novela es la vida secreta de un escritor, el oscuro hermano gemelo de un hombre. La tallerista fue ganadora del premio Bellas Artes para primer novela Juan Rulfo 2013 con su obra Principio de Incertidumbre. Personas que hayan escrito antes o incluso personas que no hayan escrito, que no hayan tomado cursos de escritura pero que estén interesados y bueno, iremos viendo recursos. Claro que también para personas que ya tengan experiencia, que hayan escrito antes una novela o noveleta también. Las sesiones inician el 20 de agosto y se impartirán los jueves de este mes y durante septiembre, octubre y noviembre a las 18 horas en Casa Bolívar, ubicada en la colonia Lafayette de Guadalajara. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara tiene casa llena estas vacaciones de verano con cinco exposiciones en sus salas, paralelas a los murales de José Clemente Orozco que se exhiben de manera permanente. El coordinador del área educativa del MUSA, Óscar Moreno, comentó. Tenemos dos muestras de escultura, tenemos Remedios Varo, que ha sido la artista taquillera del verano y del Museo de las Artes, que estamos rompiendo récord de asistencia precisamente con esta exposición. Los murales permanentes de José Clemente Orozco y Alejandro Nava, Ironías de la Soledad, que también es una propuesta interesante. En otra sala, La Ronda Nocturna estudia la pintura del artista Carmen Bordes a través de documentos y fotografías y los pequeños también se divierten con el programa Coleccionarte. Para los chicos, los más pequeños de la casa que vengan, se diviertan, exploren el museo con una serie de preguntas, un tipo rally, y si contestan adecuadamente y cumplen el reto que el museo les ofrece, pueden obtener un pin conmemorativo del museo que vale la pena coleccionar. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara abre sus puertas de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Acceso gratuito. El capataz, la recamarera, el rey, el mayordomo, son los posibles sospechosos de ¿Quién mató al duque? Obra de teatro que inicia temporada. Participan los actores Agni González y Luis Córdoba, quien explicó la trama de la puesta en escena. La obra se trata de unos duques que han fallecido, ¿no? Más bien los han matado en un país muy lejano, ¿no? Entonces dos detectives llegan a la escena del crimen para resolverlo. Entonces aquí los sospechosos son todos los empleados de la casa. Sergio Suárez, director de la obra, explicó que son varios personajes interpretados por dos actores. Desde que la escribí, fue como un reto que me puse, ¿no? Tratar de escribir una con varios personajes, pero que sí tuviera esa característica de que solo fuera contada por dos actores, ¿no? El público también ayudará a descubrir quién mató al duque. Agni González comentó. El público se va a adentrar, ¿no? En la obra, va a conocer a toda la servidumbre, a todos los empleados. Y bueno, cada uno tiene su parte sospechosa, ¿no? Entonces, cada uno yo creo que al verlos, al ver cómo le contestan a cada uno de los detectives, podrán darse una idea de quién podría ser. Esta puesta en escena estará en temporada los viernes de agosto y septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Bueno, logra gobierno de Jalisco la liberación de 13 ejidatarios de Ayotitlán que habían sido detenidos en Colima. La información después de la pausa. Noticias desde la calle Siguen los cambios, está en el Congreso. Ahora tocó el turno al diputado Héctor Pisano, quien dijo adiós a su curul en el Congreso. El diputado local Héctor Pisano Ramos solicitó licencia ante el Plano del Congreso para retirarse de su curul y en sesión extraordinaria se le aceptó por mayoría. Pisano Ramos resaltó que uno de sus logros como diputado fue convertir a Jalisco en la primera entidad a nivel nacional en armonizar su legislación y así lograr la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Porque Jalisco estaba en el último lugar a nivel nacional y logramos, por lo menos en temas legislativos, fue el primer estado que logró armonizar la legislación con el nuevo código y tener todos los ordenamientos en regla para que esto pudiera implementarse. Eso fue un logro de este poder legislativo y en particular con el apoyo de todas las fracciones que logramos sacar por unanimidad. Todas estas reformas trascendentes salieron por unanimidad. Enumeró que quedan varios temas pendientes para su sucesor. Me queda la insatisfacción de no haber logrado la consolidación del presupuesto constitucional, que yo espero que pudiera consolidarse en estos 90 días que quedan en la legislatura. Yo creo que esa sería realmente la gran reforma del Estado porque redefiniría lo que son la división de los poderes, lo que es una división realmente de poderes en el Estado, la autonomía y soberanía del poder judicial. Yo sigo pensando que mientras que no se logre tener el presupuesto constitucional, no le podríamos exigir ni tener del poder judicial los resultados que esperamos. El coordinador de los diputados del PRI, Rafael González Pimienta, indicó que esto generará un reacomodo de piezas en el ajedrez del Congreso. Estoy viendo el tema de las comisiones del diputado Pizano. En principio, de las que él formaba parte como vocal, seguramente quien viene a suplirlo se hará cargo de ellas. Entiendo que es Esteban García Álvarez. Respecto a las convocatorias para la elección del consejero juez de la Judicatura y para magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Héctor Pizano dijo que sigue en su curso pese al cambio de presidente de comisión. Los aspirantes a ser consejero juez deberán inscribirse el 4 de agosto ante el Congreso del Estado y los aspirantes a magistrado deberán hacerlo en el Consejo de la Judicatura. Con imágenes de Israel Carvajal. Julio Ríos, C7 Noticias. También los diputados se reunieron con el secretario de Planeación, Administración y Finanzas para aclarar dudas sobre propuestas del Ejecutivo y reestructuración del presupuesto. Diputados se reunieron con el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, y así aclarar dudas sobre una iniciativa de reestructuración presupuestal para el actual ejercicio 2015 presentada por el Ejecutivo, informó el coordinador de los diputados del PRI, Rafael González Pimienta. Ahorita se está yendo el presidente de la comisión con los diputados que tienen algunas dudas de carácter técnico todavía a una reunión con el secretario de CEPAF para que se disipen las dudas y estar en condiciones ya si estamos ya listos para ver si el viernes o el lunes podemos subir a la comisión de Hacienda el tema y ya poder caminar con esta situación. El Poder Ejecutivo envió esta solicitud al Congreso el 6 de julio. Piden reasignar 138 millones de pesos adicionales y según el gobierno sería en materia de seguridad, educación y salud para el ejercicio en vigor del 2015. Además solicita que se reestructuren y refinancien 12 deudas que tiene el Estado heredadas de administraciones antes del 1 de marzo de 2013, lo que implicaría un ahorro de 1.700 millones de pesos en el pago de intereses. El diputado Sergio Otal Lobo, presidente de la comisión de Hacienda, explicó que la iniciativa del Ejecutivo no tiene letras chiquitas ni ningún tipo de jiribilla. Tomo esta presidencia y estas propuestas de buena fe, por supuesto que las tenemos que revisar, pero indudablemente que no consideramos que venga un doble trasfondo en las propuestas. El tema principal y el que se está analizando es el de la reestructuración de la deuda. Entonces sobre eso nos vamos a enfocar, pero por supuesto que si hubiese algún otro tema lo vamos a revisar a fondo. Sergio Otal Lobo indicó que lo ideal es sacar este asunto antes de que se empiecen a analizar las leyes de ingresos de los municipios y así evitar que se encimen temas en la agenda legislativa. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. También allí en el Congreso se recibieron los proyectos de ley de ingresos de municipios y tablas de valores catastrales para el 2016. Los municipios siguen enviando sus propuestas de leyes de ingresos y tablas de valores al Congreso del Estado para su aprobación por parte de los diputados. Hasta el momento van 14 municipios que cumplen con este trámite, explicó el diputado Sergio Otal Lobo, presidente de la Comisión de Hacienda. Los temas se les va a dar la continuidad necesaria, el tema de leyes de ingresos y de tablas de valores ya está caminando, estamos recibiendo, ya tenemos algunas de las leyes, se están trabajando y las tablas de valores también se están trabajando, es un tema que no puede parar. Esta instancia tiene hasta el 31 de agosto para recibir los documentos. Tenemos que colaborar también con los diputados que vienen en la legislatura 61 para hacer este trabajo, porque si les dejamos todo a ellos, bueno, en un mes no alcanzaría, ¿no? Entonces el órgano técnico de Hacienda, que es un órgano institucional, está trabajando en la revisión y bueno, trataremos de tener todo a punto para que esto sea muy claro para todos y los municipios no tengan ninguna preocupación de la aprobación de sus leyes. Las leyes de ingreso son documentos de cada municipio e incluyen las tarifas que la gente pagará para obtener permisos para negocios, entradas a unidades deportivas o, si así lo amerita, tarifas de agua, entre otros, mientras que las tablas catastrales incluyen los cálculos para el pago de impuesto predial. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno, la red jalisense de derechos humanos pidió respeto a las garantías individuales de los pueblos indígenas en Jalisco. El dirigente de la red jalisense de derechos humanos, Óscar González Garry, señaló que el gobierno federal debe intervenir para que el gobierno de Colima respete las garantías individuales y de costumbres de los pueblos nahuas de Jalisco, en específico de la comunidad que habita Plan de Méndez del municipio de Ayotitlán. González Garry denunció que los 35 indígenas nahuas fueron golpeados, desalojados y encarcelados por supuestas autoridades del vecino estado. O sea, carece de alma. No siente que estas personas sean connacionales mexicanos. Piensa que son extranjeros y que los únicos que se merecen ese territorio donde están a través de medidas de invasión, son ellos. Que los indígenas no se merecen esos recursos. El conflicto tiene su origen en el añejo problema de límites territoriales entre Jalisco y Colima, que se agravó por la presencia de una minera ítalo-argentina a la que el líder de la red jalisense de derechos humanos acusa de ser la responsable de las agresiones contra los indígenas nahuas. ¿Y en Argentina a quién creen que apoyó? Con su dinero y con sus recursos y con sus ideas, con su ideología desactualizada, por supuesto. A Videla, un dictador militar de apellido Videla, a otro que se llamaba Macera y a otro de la guerra de las Malvinas que se llamó Galtieri. Explicó que los nahuas se manifiestan del lado de Jalisco, pero la minera en su mayoría está dentro de Colima, por lo que el gobierno de esa entidad, cuando hay algún reclamo, envía a tropas de seguridad a replegarlos con el uso de la fuerza. Con imágenes de José Luis García, Edward Aristeo Chávez y 7 Noticias. Bueno, sobre este tema, el gobierno de Jalisco logró la liberación de los agitatarios que habían sido detenidos en Colima tras las sesiones hechas por el jefe del Poder Ejecutivo, Aristóteles Sandoval, quien se reunió con su homólogo de Colima, Mario Anguiano Moreno. Este último otorgó el perdón por conceptos de daños al patrimonio del Estado y de lesiones a policías y manifestó su voluntad política para continuar el diálogo en pro de una solución integral en el tema. El gobernador de Jalisco recordó que este problema social y político es histórico, que no se ha podido resolver en su totalidad, pero aclaró que existe una oportunidad para instalar una mesa de diálogo propositiva para que las partes involucradas lleguen a consensos satisfactorios. Cabe destacar que el jefe del Poder Ejecutivo también se reunió con ejidatarios de Ayotitlán, del municipio de Cuautitlán, de García Barragán, a quienes manifestó su apoyo y solidaridad porque dijo solo defendieron sus derechos y los de su familia. El Instituto Jaliciense de Asistencia Social realiza la 71ª subasta de vehículos, mediante la cual esperan recaudar 8 millones de pesos que se destinarán para atender necesidades del organismo. 554 autos modelo 2000 adelante, 234 motocicletas, 23 bicicletas y un lote de artículos varios serán puestos a disposición de los ciudadanos que pueden participar en la subasta con tan solo darse de alta en la página web del Hijas www.hijas.mx. La Unidad de Violencia Intrafamiliar y de Género en San Pedro, Tlaquepaque, brinda de manera gratuita terapias psicológicas y orientación jurídica a adultos y niños que son identificados como probables receptores de violencia intrafamiliar o de género. Se otorgan también terapias psicológicas en trastorno de personalidad, relaciones afectivas y control emocional. Para solicitar atención, usted puede comunicarse al teléfono 3600-0899. Rosa Pérez aprendió a leer cuando le pedían a sus hijas que les contarle alguna historia y ella fingía que se las leía. Ella ya logró terminar su educación básica. La historia de ella y de muchas personas más luego de la pausa. La empatía con las personas que habitan en nuestro entorno es fundamental para el buen entendimiento de los integrantes de una comunidad. Tú puedes colaborar con tareas que sirvan a quienes lo necesitan. Por ejemplo, si ves a alguien de edad avanzada cargando bolsas pesadas, ayúdale con ellas. Si cuentas con automóvil, puedes ofrecer llevar a tus compañeros de escuela o trabajo que se dirijan a la zona por donde transitas. Sé solidario con las personas de escasos recursos y comparte con ellos algún artículo o prenda que pueda hacerle de utilidad. Recuerda que realizar buenas obras no es una obligación, pero fortalece los lazos de unión en la sociedad. Noticias desde la calle. Más de 800 personas adultas decidieron superarse y recibieron su certificado de educación básica y constancias de alfabetización al concluir sus estudios básicos. Inclusive mis hijas me decían que les leyeron un cuento. Me daba mucha tristeza no poderlo hacer porque se lo leía inventándolo. Hoy por hoy lo puedo hacer leyéndolos porque no sabía firmar, no sabía leer y pues sobre todo no saber leer es como si no hubiera uno. Así como la señora Rosa Pérez, 875 personas más, todas ellas mayores de edad, recibieron por parte del Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos y de la Secretaría de Educación Jalisco su certificado de educación básica y constancia de alfabetización. Quien también concluyó sus estudios de nivel básico fue María del Refugio Carranza, quien a sus 54 años de edad se siente orgullosa de sí misma y una vez más comprobó que el querer es poder. Feliz pues porque lo logré. ¿Se imaginó que concluiría sus estudios? Pues no, nunca me imaginé, pero ahora ya lo logré, ya logré la meta y sigo con la prepa. ¿Qué aprendió en estos meses? Muchas cosas que no sabía, pues como multiplicar, dividir y todas esas cosas que no sabía edad más antes. El director de Educación Media Superior de la SEC, Edgar Eloy Torres, felicitó a los recién graduados y les pidió hacer el vínculo para que sus familiares y amigos que no sepan leer lo puedan hacer. Este acontecimiento en el que hoy, gracias a ustedes, a sus familias y a sus tutores, logramos que más de 800 personas puedan culminar sus estudios, es de vital relevancia. Vital relevancia porque podemos pensar que eventualmente nuestra sociedad tendrá un nivel de igualdad, un nivel de similitud tal que nos permita avanzar en paz, avanzar con desarrollo económico, avanzar con oportunidades. Con imágenes de Francisco Ligui, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Durante los últimos tres años, la destrucción escolar en Jalisco en mayores de 15 años disminuyó 17%. Esto informó la directora general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, Ana Berta Guzmán. Dijo que actualmente hay 73 mil personas inscritas al instituto y todas tienen la intención de por lo menos saber leer, escribir y concluir la primaria. A nivel sexenio federal, del 2012 al 2015, se ha aportado alrededor de un 17% de disminución del rezago dividido en diferentes niveles, porque varía por alfabetización, primaria, secundaria. Es muy complejo a veces decirlo en una sola cifra, porque los indicadores para medirlos son diferentes. Y asociaciones civiles buscan crear una licenciatura para personas sordomudas. La preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara es el único plantel educativo con un curso de bachillerato bilingüe bicultural para jóvenes sordomudos. En total son 75 alumnos los que toman clases en lenguaje de señas. Por tal motivo, el Instituto Jaliciense de la Juventud entregó equipo tecnológico a los estudiantes para mejorar la calidad de su formación. El director del Instituto, Ramón Morales, señaló que la apuesta es que los jóvenes, después de su formación académica, puedan insertarse en el sector laboral. Además, adelantó que en conjunto con la Asociación Educación Incluyente y la Universidad de Guadalajara, ya trabajan en elaborar un proyecto para la creación de una licenciatura especial para personas sordomudas. Generar oportunidades para estos jóvenes, no solamente en el tema educativo, también en el laboral, pero el primer paso será el tema educativo. El tema bilingüe y bicultural es diferente, sería la primera universidad o es la primera universidad que estaría presentando un modelo educativo de educación incluyente, bilingüe y bicultural, donde los propios jóvenes estarían estudiando la carrera que a ellos les guste, que tenga que ver con sus sueños. De consolidarse, esta licenciatura se impartiría en la Universidad de Guadalajara y ayudaría a que la comunidad de sordomudos lleve el conocimiento a más personas y así lograr la inclusión social. Con imágenes de Sergio Olague, Luyan y Salazar, C7 Noticias. Y como en muchos sectores en este país, la Universidad de Guadalajara también tiene problemas de peso, una cuarta parte de sus empleados son obesos. La Universidad de Guadalajara pretende ser una universidad saludable. La Universidad de Guadalajara emprendió un programa supervisado por especialistas de la salud para ayudar a sus empleados a reducir de peso y con ello el riesgo de diversas enfermedades. La evaluación de cerca de 5.000 de los 17.000 empleados de la red universitaria en la zona metropolitana reveló que el 26% padece obesidad y el 41% sobrepeso. Menos es más, es el concurso que la UDG impulsa entre sus empleados para incentivarlos a perder peso, explicó hace 7 César de Loera Rodríguez, coordinador del programa de salud organizacional. Menos grasa, más salud, en el cual consiste que el trabajador universitario invite una pareja de la misma universidad y por pareja concurse en un rango de seis meses, asesorados, evaluados y con un seguimiento por parte del programa, por parte del área de nutrición y por parte del programa de educación física que tenemos. La fecha límite de inscripciones se amplió al 28 de agosto. El premio es un viaje a Mazatlán. Este programa se replicará en otros centros de la red universitaria. A la fecha solo se han inscrito cerca de 500 empleados. Para ayudar a los concursantes, en próximas semanas se inaugurará un gimnasio en el sótano de rectoría. La UDG ya realizó un ensayo de este programa con la participación de 160 empleados que en conjunto perdieron 570 kilos de peso. Las imágenes son de Ariadna Quesada. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. La segunda parte de la información deportiva. El corredor jalisiense Ignacio Yáñez viajará el fin de semana a París, Francia, para representar al Estado y a México en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster de Pista y Campo en la categoría de 70 a 74 años. Con 72 años de edad, es el noveno lugar a nivel mundial en 400 metros y participará en las pruebas de 100, 200 y por supuesto los 400 metros. Al deportista le falta apoyo. Solo tiene boletos de avión a París, pero no tiene recursos para viajar a Lyon y mucho menos para hospedaje y alimentación. Carencias demasiadas y sí necesito el apoyo. Por lo anterior, Yáñez tiene una petición para el público y los empresarios que le ayuden para ganar en el extranjero y tal vez escuchar el himno mexicano en el país de la Marselleza. Si me apoya el pueblo, no me está apoyando directamente a mí, está apoyando a México porque yo represento a mi nación. Es lo que deseo que me apoyen para que México tenga presencia en este Campeonato Mundial de Atletismo Máster de Pista y Campo en Lyon, Francia, del 4 al 16 de agosto. Para apoyar a este atleta puede contactar a su celular 044-333-002-6100 antes de este viernes 31 de julio. Bueno, llegamos al final en este jueves. Muchas gracias a nombre de todo el equipo y los esperamos mañana viernes ya fin de semana. Que tenga buen día.